Seis de la tarde, más o menos es una treinta y seis, se reactivan otros focos de incendio en Cundinamarca, delicada situación a esta hora, antes de hacer el recorrido por Colombia con los efectos de la sequía, dos noticias, la primera tiene que ver con las investigaciones por la presunta financiación irregular de la campaña Petro presidente en el año dos mil veintidós, se conoció una carta que ya tenemos en BluRadio punto com, del empresario de Puerto Colombia Atlántico, Euclides Torres, señalado por Nicolás Petro, de haber entregado dineros por debajo de la mesa para financiar la campaña de su padre, de Gustavo Petro. Euclides Torres está citado para mañana en el Consejo Nacional Electoral. La carta de Euclides Torres es excusándose, dice que no va a asistir por dos razones, la primera porque dice que él está siendo investigado por la fiscalía y que él tiene derecho a no autoincriminarse y que eventualmente lo que le pregunten en el CNE puede repercutir en el eventual proceso que adelante en su contra la fiscalía. Y por otro lado, dice que como hay alto riesgo de que se filtre su testimonio, él no quiere que le pase lo que le ocurrió a Nicolás Petro, que rinde un interrogatorio, luego se desdijo del mismo, pero la fiscalía o alguien de la fiscalía o alguien que no se sabe quién fue, filtró esa información. Y por lo tanto, Euclides Torres, que es pieza clave del proceso, dijo que mañana no irá al CNE, que eso sí, él está dispuesto a ir ante la justicia, esperaremos si va a la Corte Suprema, que lo citó el día de hoy, y esperaremos, eso sí, tendrá que hacerlo, su asistencia ante la fiscalía en caso de ser citado por el fiscal Mario Burgos. La otra noticia es que hasta ahora el Partido Conservador está desmintiendo al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, que en esta mañana, aquí en Mañanas Blue, insinuó que el Partido Conservador y el partido de la U se habían reunido con el gobierno a pedir mermelada a cambio del apoyo a la reforma. El Partido Conservador escribe en su cuenta de Twitter de X a esta hora, la institucionalidad del Partido Conservador nunca se ha reunido con el ministro de Salud, ni ha llegado a consensos para apoyar la reforma, como dijo el ministro. Eso lo dijo esta mañana aquí en Blue. Nuestra posición es clara y se mantiene vigente, dice el Partido Conservador, no votaremos la reforma a la salud presentada por el gobierno, ya que pone en riesgo la salud y la vida de los colombianos.